y le preguntan también sobre el caso Ayotzinapa, le dicen al presidente que ayer el alto comisionado de la ONU y algunas otras organizaciones de derechos humanos dijeron que fueron las fuerzas armadas las que detuvieron las investigaciones del GIEI, de este grupo de expertos y le dicen al presidente, aprovechando que están aquí los secretarios de defensa y de la marina nos gustaría conocer su postura sobre esto y el presidente dice no, yo voy a dar la respuesta porque yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, dice el presidente López Obrador y dice no es cierto, es una campaña contra el ejército sin fundamento, no tiene razón es una campaña para socavar y para debilitar a las fuerzas armadas, dice el presidente ¿Pero es una campaña de quién? ¿Es una campaña de los padres de Ayotzinapa? El presidente acusa a las organizaciones de derechos humanos, dice que son organizaciones que no actúan con profesionalismo ni ética y que están siendo financiadas por gobiernos extranjeros en este caso la crítica viene, de acuerdo, tomemos la de ayer de la ONU, va unos dos días atrás la crítica viene de los padres y familiares de Ayotzinapa y viene del tan celebrado por este gobierno grupo de especialistas, expertos, interdisciplinarios, internacionales ¿Quién hizo el reportero del Reformo? No, 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 es un reportero de la jornada el que hizo las preguntas tanto de la DEA, bueno de la muerte del corresponsal de la jornada, de la DEA y de Ayotzinapa, las tres preguntas fueron del reportero de la jornada No, bueno, a ver, ¿y siguen en el tema? Sí, sigue, está defendiendo al ejército, dice el presidente que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al ejército, dice el presidente El presidente, esa tendencia la ha encabezado usted muchos años, cuando era oposición cuando era oposición hoy es presidente y bueno obviamente y además hace lo que tiene que hacer el presidente es respaldar a sus soldados, respaldar a sus marinos pero en esta ocasión la crítica viene pues de grupos que han estado muy cerca de este gobierno y ya no